10 días después del desbordamiento de tres ríos y varios de sus afluentes que arrasó con 17 barrios de la pequeña ciudad de mocoa en el departamento de putumayo en colombia del saldo de 316 muertos 117 corresponden a menores según el último reporte de los organismos de socorro el presidente juan manuel santos hizo un recorrido por la zona afectada para escuchar las necesidades de los damnificados en mocoa aquí estaremos y seguiremos pendientes de cómo avanza todo el proceso este ha sido un proceso muy complejo pero creo que se está estabilizando los organismos de socorro han garantizado 28 mil dosis de vacunas para cerca de 12 mil habitantes de mocoa los colegios aquí hay 14 colegios 7 fueron afectados de los afectados 4 pueden ser reconstruidos o reforzados 3 de ellos hay que reconstruirlos totalmente y los vamos a reconstruir totalmente y nuevamente van a quedar unos colegios mucho mejor de lo que estaban antes pero la intención es que los niños regresen al colegio el lunes después de semana santa actualmente se tramita el envío de 22 retroexcavadoras a la región para colaborar en labores de descolmatación de la quebrada lataruca y expertos en alertas tempranas de medellín llegarán a mocoa para asesoramiento sobre sistemas de alertas tempranas para la región con información e imágenes de edelmiro franco corresponsal en colombia notimex